Bueno chicos, los invito a entrar al link de la descripción, pues puedes obtener muchísimos diamantes Y es súper sencillo, simplemente entra al link que está en la descripción Y obviamente suscríbete al canal, activa esa campana, para que puedas conseguir esto Una vez chicos que entren a la página, pues acá están todos los pasos de cómo conseguirlo La verdad es que es 100% confiable, muchachos Acá puedes obtener muchos diamantes, como lo digo, desde 1 a 10.000 diamantucos, gratis Así que, vayan al link de la descripción, suscríbanse al canal y activen la campana chicos Porque pueden ganar mucho más diamantes de lo que piensan Ahora sí, vamos con el video En qué mundo estamos, ok Dale Fax, ahora te veo, ahí lo apunto Yo me dedico a los videos nada más No puse atención en eso Algún día te va a llegar el que todos tus videos están desmonetizados y tú ni enterás No, ya me llegan ya Es que a veces le pongo música de... De suspense, así, de acción y me llegan Pero normal, al contar que el video salga... Salga chévere Yo no escuadro Sí, oye, en el anterior sí vino un montón de gente El del anterior estuvo buena, ¿ah? De verdad, el del anterior estuvo buena Acá hay uno ¡Espáral, espáral, espáralo! ¡Oye, atrás tuyo! Está pegada, tiene puño, tiene puño ¡Ay, tiene escopeta! Está de nada, ¿verdad? Los escopeteros del diablo Qué asco, flaco Gané un tiro, gané un tiro ¿Dónde está? ¿Dónde está? Detrás de la caja Un tiro, eh Está mi tiro ¡Chucha! Mostré mi cabeza y todo ¿Están emparejando con nosotros? No te sé que... no te sé que... no te sé que... ¡Qué malísimo! Lo maté con Katana Lo maté con Katana, gente No, lo maté con Katana ¿Qué pasa? Te lo acuerdo Ahí te caen los cuatro, eh Los tres van a ir Que venga nomás, se observa, eh Vamos a matar a Besos ahí ¡Calmática! ¡No, no, no! ¡No, no! ¡No, no! ¡No, no! ¡Está solo vos con... no tenés con tu espalda! ¡Uy! ¡Es la tribuna! ¡Ya, ya, ya, ya! ¡Ya, ya, ya, ya! ¡Así vale! ¡Qué mierda! ¡Es a Rumeño! ¡Calmante! ¿Puedo empezar? ¡Almate, crack! ¡Mierda, man! Creo que me va a resfriar Es hueco, es hueco Esa hojas dice que se puede hacer ¿Bueno? Va a dejar, creo Bueno, tendré que sacar el Q.exe ¿Tenía para ir Lutu? No, no tenía nada No creo nada No creo nada Bueno, vamos a ver qué resulta esto Imagina que nada me ofrece No, se me huyó, se me huyó ¡Peta mal! ¡No, no, 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 no! ¡No, no, no, no! ¡No, no, 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 no! ¡No, no, no, no! Te lo trae con escopeta ¡Ah, la vi! ¡No, no, no, no! ¡No, no, no, no!